Bueno gente, ya estamos aquí en la ceiba de Guadalupe, nos encontramos aquí en la ceiba de Guadalupe, saludos a todos de San Salvador, que siguen nuestra página, por allá van los pollitos, con mamá Daisy, gracias por estar siempre ahí pendiente de cada uno de nuestros videos. Y pues, por acá venimos. Vaya, entonces llegamos aquí a ceiba de Guadalupe, acá pues está, bueno, esta es catedral, ¿verdad? Catedral, ¿verdad? Catedral de ceiba. Esta iglesia es muy visitada. Sí, la patrona de acá, digamos, es la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Por eso le llama así. Ajá, entonces, bueno, por aquí andamos ya. El 12 de diciembre son las fiestas acá. ¿12? 12 de diciembre. Ah. Se pone, se pone bien bonito porque está, tiene nada, está, todo, hay bastante, ¿verdad? Sí, pues sí, hay mucha gente, pues mucha gente devota a, digamos, devota a decirle pues que le toman mucho aprecio por ser la madre, ¿no? ¿La madre de quién? De la salvación de Jesús. Si no hubiera sido por ella escogida por Dios porque un ángel fue el que habló a ella y encontró gracia. Dios vio gracia en ella para que viniera la salvación a través de ella. Y por eso, no, pues sí que hay que agradecerle, ¿no? Hay que venerarla, no adorarla porque no se adora. Eso sabemos de que no, ella es la madre de a quien hay que adorar, pero la imagen de ella en ningún momento es mala. No, no son malas las imágenes de los santos, porque en la Biblia habla de las verdaderas imágenes que sí son malas. Y en la Biblia dice de los dioses, dioses que cuando la persona cree que aquello es un dios, ahí sí. Pero la imagen es reconociendo que es un solo dios, no hay ningún problema. Así es, vaya entonces, vamos a seguir por acá. Vaya, miren, estamos acá en la puerta principal. Pues la verdad, está un contraluz, por eso no se ve bien, bien, bien. Así es que, por aquí vamos a continuar. Entonces, venimos por acá. Bueno, miren, por aquí vamos por las afueras. Porque por acá están los baños. Miren, ahí viene contemplando el ramito. Como nadie le compró flores, ella sola se las compró. Oigan, están cantando. Así es que... ¿Qué pasa? Algo. Para caminar. ¿Ah? Para caminar. Mmm, se ve. Posible. ¿Puedo ser posible? Así es. Vaya, miren. Estamos por la parte de atrás. Sí. Y... Después, por supuesto, vamos a entrar. ¿Verdad? Vamos a entrar, pero vamos a ir a... Vaya, gente. Entonces, aquí continuamos. Miren, aquí están los pollitos. Sí. 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 Ajá, mamá dice. Entonces, vamos a entrar, va. Sí. Vamos a entrar. Va, vámonos. Vamos a la puerta principal, donde ustedes pudieron ver, al inicio, que entramos. Bueno, aquí ya no les voy a seguir hablando más. Sí. Sí, sé. Sí. Vale, bien. Tengo un poquito acabado, porque el pobre empezó a hacer dos oldies. 19, 30 minutos, de auveniserıp a nuestro educación, de tu mad levar en Dios. Bueno, gente ya se rumbo a casa. Sí. Siempre. Bueno, y hoy solo en el bus nos han grabado. Sí. Sí, porque no les hemos grabado casi en otro lado. No. Pero sí ya. Pero era bien. Sí, allá. Pero solo en las... Sí, pero vamos rumbo a casita allá. Ya saliendo del terminal de incidente. Miren, nos ha... Ahí nos grabamos. Pero eso estaba... Estaba bien en el Gran Pola. Habían como 100 adelante de nosotros haciendo gila. Sí, malamente pasamos 20 minutos. ¿Qué 20 minutos? Más. Es casi la hora pasamos ahí parados. Sí, estaba bien. Es que como pienso que por ser el día sábado... Hoy, este, suele la mayoría de trabajos. Entonces ya van a subir a la silla. Sí. Acabado. Y es que por eso es de que hoy sí nos costó. Sí. Para abordar este bus. Pero hoy es casi endosado. Es bien cómodo. Sí, miren cómo va a la manita. Se cortó pescando. Acabado. Solo la almohada también se me paga. Sí. Aquí va. Aquí va el pecho millo para la almohada. Sí. A ver. Un montón de huesitos. El huesito peludo. El hueso. El huesudo. Sí. Hacen de que saluditos ahí para todos los que nos van a ver. Saludos, mijo. Ah, sí. Saludos a un huesito. Un huesito William. Saludos hasta el médico. Porque él está en médico. Pero miren cómo él, este Dios lo ha bendecido, también anda conociendo allá. Ha andado conociendo por Virginia. Hay posibilidades de Washington. Ajá. Hay posibilidades de que también, como ustedes saben, por ser influencer. Eso también. Sí. Sí, miren. No, es que a través de los videos es que nos han conocido a este amigo. Sí, en serio. Hay algunos amigos que nos han contactado ahí, que de veras yo le agradezco también. Sí. Porque, pues, también han tratado la manera de aconsejarlo. Sí. Así es. Aconsejarlo ahí. Gracias por mí. Y también darle una mano de ayuda también. Se me ha parecido ahí porque el coach aquí estamos. Sí. Incluso hay unos amigos por ahí, y hasta le hemos ofrecido trabajo también, gente. Así es que William por trabajo, ¿no? Sí. No se preocupa. Él va a desear hacerse uno, dos o tres William. Sí. Sí. Ahora, es trabajar con uno y trabajar con otro. Sí. Sí. Así es que, a ver, no piense que todo eso, pues, se le debe a Dios, la verdad. No hay que porque influencer, ¿no? Eso lo decimos por molestar. Sí. Sí. Es una fregadera ahí contra bien. Sí. No, porque la realidad es que Dios hace las cosas, gente. Y, pues, gracias por estar con nosotros ahí siempre. Deseándole que Dios lo bendiga siempre a todos. Y, gracias por sus buenos consejos para William. Y, gracias por gustarle los videos, lo que hacemos. Y, ahí, disculpo por la contraluz que llevamos. Y, pues, nosotros vamos a dejar a sacar videos. Porque, bueno, la verdad es que sí, nos llevamos una buena imagen. Pero sí, gracias a todos los que nos han comentado. Y, ahorita, echarnos una durmia. Porque ese camino es largo. Un poco largo. Sí. Y, además de eso, también tenemos ahí una actividad en iglesia. Sí. Una media vigilia. Gracias. Vamos con todo bien. Primero Dios. El cansancio no importa. Para Dios no tiene que ver cansancio. Porque, después de todo lo que uno hace, ¿verdad? Material, pues, hay que le dar gracias a Dios, ¿verdad? Sin importar que están cansados, ¿verdad? Porque, como dice hasta la palabra de Dios. Pero, vengan, a mi los que estén cansados y agobiados. Entonces, ahí, ¿verdad? Es donde nos llama Dios, ¿verdad? Que tenemos que estar, pues. Así es. Que estemos como estemos. Exacto. Así es que gracias, mi gente. Que Dios me lo bendiga a todos. Gracias también ahí, este, a la familia, a las personas que me le han dado también la ayudada a William y que, pues, igual lo ven como familia. Sí. Lo quieren como familia. Así es que, eh, agradecemos ahí a Mayela, agradecemos ahí a Toño. Estela. Agradecemos a Estela, a su hija también, no recuerdo bien el nombre. Bueno, a todos, todos los que... Daniela. Daniela, creo. Sí. Eh, agradecerles de todo por, este, pues, apoyarlo, quererlo. A todos los que, de alguna manera, lo han apoyado, han llegado también por ahí. Eh, le han llevado, le han, este, hecho alguna ayuda. También, ¿verdad? De los que están allá. Más de todas las ayudas que recibió en el camino, como te digo. Gracias. Así es que... Dios los va a bendecir muchísimo más, ¿verdad? Porque, o sea, están haciendo mucho ahí por mi hijo y crean lo que eso, pues. Es, es muy valioso para nosotros. Así es. Y gracias a todos los que lo llevaron en oración, porque había muchas personas ahí, pidiendo por mi hijo, ¿verdad? Las personas que se dieron cuenta, había muchas ahí, ¿verdad? Diciendo, pues, estamos orando para que todo salga bien. Y gracias a Dios, ¿verdad? Como dicen, la unión hace la fuerza. Y ahí está. Dios les gustó nuestras oraciones. Así es. Así es que, bueno, bendiciones para todos y nos vemos en otro video. Bendiciones. 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 Gracias.